Hola a todas y a todos espero que estéis muy bien hoy estoy otra vez en el corte inglés en la sección de Green Coast bueno estoy encantada de grabar aquí en el corte inglés esa es la verdad y por eso he venido otra vez a grabaros más ropita y que conozcamos más secciones aquí estoy viendo unas bermudas vaqueras que se han quedado de 29,99 a 19,99 pero cuidado que si necesitáis unos leggings como por ejemplo estos que son monísimos se han quedado de 29 también a 19 y los tienen como veis en dos colores los vais a poder encontrar de cuadros chiquititos en color gris y bueno pues también en granate son monísimos no sé cómo no me los he probado luego había también este estos pantalones iba a decir este tipo de 25 a 19 que bueno pues los tenéis como veis en camel también los he encontrado en teja y bueno pone aquí que la mayoría de las cosas pueden llegar al 50 por ciento e incluso os tengo que decir he visto más rebaja esto es también estos vestidos os voy a enseñar una muestra por aquí bueno de 29 a 19 voy a ir enseñando así como prendas sueltas vosotros ya 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 me conocéis en rebajas no que sabéis que hay mucho género y yo os quiero enseñar absolutamente todo mirad que mona esta minifalda es que me encanta de punto tiene un precio de 19,99 por cierto ahora me voy a meter en la página web porque esas me gustan bastante y necesito una minifalda pero que me guste y estoy estoy buscando yo también no os vayáis a creer que yo cuando hago los vídeos también busco a ver estas cazadoritas que hay por aquí tan monas estas han venido en perdón llegaron en la nueva colección en este azul grisáceo que bueno pues como veis son de borreguillo son súper calentitas y están rebajadas de 49,99 a 29,99 me gustan me gustan los colores en azul y en verde vamos a ver qué más hay por aquí que hay una chaquetita también muy mona este jersey de punto que tiene capucho hasta rebajado de 35 como podéis ver a 29 bueno hay prendas que tienen menos rebaja pero hay prendas que tienen bastante rebajas os lo digo yo que estoy viéndolo estos jerseys de 39 a 29 luego esta chaqueta de punto no ponía el precio ponía 39 pero luego vi que estaba rebajada como unos 25 euros o algo así por si os gusta encuentro por aquí también está sobre camisa en color camel de 39 a 25 con 99 y tenían el mismo modelo bueno pues en este blanco roto con botones en contraste en color negro también tenemos por aquí rebajado este vestido que se había quedado muy bien del precio de escote nube y tenéis más modelos os quiero recomendar unas cazadoras vaqueras antes vamos a ver estos vaqueros que bueno tenían una rebaja como de 5 euros los vaqueros que estuve viendo por aquí de 29 a 25 también los de pana se nos recuerdo mal que han traído también en diferentes colores que serían estos los tienen como veis en este grisáceo no sé qué color apreciáis ahí pero bueno es un grisáceo luego tenían este que también a 25 y luego los tenían también en color verde rebajados de 29 a 25 pero os quiero enseñar unas cazadoras vaqueras por si necesitáis ahora para primavera y para verano que ya sabéis que refresca por la noche pero bueno yo me las pongo en invierno en otoño yo me lo pongo en la verdad en cualquier temporada siempre me vienen bien porque estas que he visto en green cost está como muy bien de precio y os las quiero enseñar de 39 se han quedado a 25 que serían estas fijaros que bien están y de verdad o sea es que iba a decir no son muy cortas ni son muy largas tienen la medida justas justa perdón y es que están genial bueno por aquí os enseño todos estos accesorios y complementos que están en el 50% ya os pido por favor que prestéis muchísima atención porque me voy a adentrar en el maravilloso mundo de las camisetas que hay como a millones en este perchero para poder deciros el precio y enseñaros el modelo y ya sé que vosotras estáis viéndome desde vuestro salón tranquilamente pero no os preocupéis porque para algo estoy yo aquí pues para separar las camisetas y que las veáis así bueno pues como si estuvieseis aquí conmigo sin tener que hacer nada todas estas a 9,99 vamos a seguir apartando camisetas para que vosotras las veáis bien no os imagináis la cantidad de camisetas que pueda haber aquí o sea que si necesitáis alguna ya sabéis venís o con la que os quedéis ahora en el vídeo os metéis en la página web y veis todos los modelos que tienen rebajados aunque también os digo una cosa hay veces que me meto en la página web y no encuentro lo que quiero y luego vengo aquí a la tienda y oye pues lo veo para que sepáis que en tienda pues por lo menos están y que mona esta también para primavera con un pantalón blanquito y un cinturón marrón a mí me gusta esta esta amarillita verdad que alegre muy bien muy bien esas me han gustado a 9 están a ver que por aquí abajo a ver que estoy viendo que hay que voy a apartar también están estos pantalones finitos que oye podemos comprar ya para la primavera y para el verano que están rebajados también hay bermudas hay minifaldas es que aquí la verdad hay un poco de todo a ver como hay tantas prendas a ver que mira este tie-dye también este pantalón para verano a ver este se ha quedado de 25,99 y está muy bien a 9,99 luego encontramos algún peto por aquí en color camel que mono también a 9,99 que parece así en la percha como que no dicen nada y ya lo habéis visto luego ves como que te lo pruebas y dices jolín pues si es monísimo y ese peto no está nada nada mal a ver esa camiseta también a 9,99 luego encuentro por aquí este vestido con volante estos petos son monísimos están rebajados de 39,99 a mí me gusta ese que veis por ahí rosa empolvadito este me encanta porque con una camiseta blanca y mis vans o mis converse pues me queda como genial esta de 39,99 a 29,99 esos me gustan para primavera o para verano también este cardigan esta chaquetita larguita que se ha quedado a 29,99 en color gris luego vi también esta de punto bastante larga como veis tiene bolsillos que sabéis que me encanta 29,99 bueno vamos a ver si podemos con este perchero todo sea por mis suscriptoras y por mis suscriptores os voy a enseñar todas las sudaderas que vaya viendo y a ver a qué precio se han quedado pues estupenda porque esta por ejemplo se ha quedado a 15,99 queréis yo que sé y sois fan de los ramones bueno pues aquí tenéis también camisetas que se han quedado también muy bien de precio a 15,99 a ver por aquí esta azul que está así como metidilla esa se ha quedado a 5,99 más tie-dye por aquí que tenéis camisas he visto también jerseys camisetas os acabo de enseñar también pantalones aunque ponga ya 29,99 que no que están más rebajadas sabéis están como a 15,99 lo que pasa es que como están renovando productos todo el rato pues creo yo que es que como que no les da tiempo sabéis veis ahí por ejemplo si está marcada la rebaja y es la misma camisa solo que ha cambiado el color pero yo creo que como están todo el rato lo que os decía renovando hay muchas prendas que les falta la etiqueta pero si vosotras veis cuando llegáis que os gusta algo que está colocado donde las rebajas y que pertenece a las rebajas y no veis otro modelo id a la caja o sea no tengáis ningún tipo de problema y preguntad a la dependiente oye me puedes decir el precio por favor de este tal y si está rebajado oye pues ya sabéis por lo menos el precio y muchas veces no lo compramos estando de rebajas porque no están las etiquetas nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que es que está más caro pues no está rebajado pero oye y hay veces que me ha sorprendido el otro día por ejemplo que vi una cosa bueno no voy a decir en qué marca oye que estaba un precio en la tienda y estaba mucho más rebajada en la página web eran como 10 euros digo jolín y ahí como todavía no estaba bien etiquetado de la segunda rebaja marcaba más caro digo fijaros por no ver esto pues hay gente que no se llevara la prenda la verdad y estaba más rebajada y me lo traje que era un jersey de cuadernos buenísimo o sea que bueno pues ya os he contado yo mi anécdota de hoy por aquí os enseño un montón de pantalones como por ejemplo este que es de punto es un legging tiene un precio de 15,99 este también me interesa es que a mí los legging la verdad me encanta ponérmelos con botas y luego me pongo un jersey de punto así como muy muy amplio me lo pongo con un cinturón y es que me encanta como queda estos vaqueros que están a 15,99 probaroslo jolín vaya golpe que me he dado ahí con el teléfono disculpadme luego pantalones bueno estos tejanos negros que los tengo yo vamos a 15,99 también aprovechad por aquí un vestido iba a decir un jersey de punto muy interesante que pone 25 pero estará 15 o algo así porque ya calculo yo más o menos según voy viendo las prendas ya sé al precio que se han quedado bueno y el otro día me decíais Naya de grabarnos los abrigos por favor pues vuestros deseos son órdenes aquí estoy grabando los abrigos este es monísimo por cierto y os tengo que decir una cosa ahora cuando esté pasando las etiquetas si veis por casualidad oye que no está la rebaja que no os preocupéis que están rebajados todos es lo que hablábamos antes pues que a lo mejor no les ha dado tiempo a poner esa etiqueta de rebajas que a nosotros nos encanta verla porque así no nos tenemos que dirigir a nadie y así vemos el precio al que se ha quedado pero tenemos que entender también oye pues que las chicas no son robots y que compramos mucho y a ellas no les da tiempo a reponer bueno pues todo ese producto que van vendiendo no les da tiempo a ver cada etiqueta pues las rebajas ya sabéis como son muchísima gente y muchísima venta bueno por aquí más sudaderas a mí lo que me gusta la rebaja de un mismo perchero es que me encuentro a lo mejor estoy haciendo el vídeo para que lo veáis y me encuentro de repente una sudadera un vestido una camiseta todo junto pero así como de diferentes modelos ¿no? así es bueno y para el frío tenemos aquí estas cazadoras estupendas que tienen en varios colores y que se han quedado os voy a enseñar a ver a qué precio se han quedado se han quedado a 49,99 ¿sabéis que me estoy acordando ahora? una anécdota esto no bueno resulta que yo cuando era pequeña pues me iba al armario de mi madre le sacaba todas las faldas las camisas los abrigos los sombreros las botas absolutamente todo recuerdo que me quedaban súper grandes las botas los zapatos o sea todo y luego hacía combinaciones y le decía a mi madre o a mi hermano que me hiciera fotos y entonces le decía hazme una foto con esto hazme una foto con lo otro y ahora combinaba esto con lo otro madre mía le hacía cada desastre a mi madre pobrecilla con el armario porque se lo sacaba todo y se lo ponía todo encima de la cama para hacerme combinaciones de ropa o sea que es que estaba pensando ahora mismo que yo desde muy 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 chiquitita ya o sea me gustaba este mundo por eso cuando me preguntan muchas veces ay que contenta se te veo que pasión transmites es que realmente me gustan este tipo de vídeos me gusta ver ropa nueva me gusta probármela y me gusta ver las nuevas colecciones me gusta ver también las rebajas porque hay muchas prendas que yo no había visto y todo 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 suma y a mi esto la verdad me encanta bueno y ya estoy viendo cosas de esta sección que me quiero comprar pero de verdad que no es posible que yo me compre todo es que es imposible sabéis tendría que subir 20 vídeos al día a ver esto se ha quedado de 25 a 19 luego este que me encanta o sea es que me encanta se ha quedado de 19 pero es que esto es una sudadera que me flipa también que os voy a enseñar ahora bueno bueno de verdad o sea lo mío es que ya no tengo remedio es lo que decía antes es que me gusta todo mirad como mola esta sudadera que sabéis tampoco es que sea pues a mí me encanta se ha quedado a 19,99 y ahora voy a meter en la página a ver que esa creo que me la voy a comprar bueno yo tengo una cazadora como esta en rosa es más pastel que me compré el año pasado aquí no sabéis cómo me la pongo o sea me la pongo todo el rato con deportivas con las comers con los vaqueros y con el pantalón de chándal y es que queda monísima no sé si estas quedarán igual pero de verdad tienen algunas cositas así como puntuales en greencast que están súper bien bueno pues ya he terminado mi vídeo de hoy qué bien está eso de estar en el saloncito viendo las rebajas bueno pues yo encantada la verdad ah otra cosa que si me queréis ayudar por favor a todos aquellos que no estéis suscritos por favor suscribiros al canal que he visto que hay muchísima gente que ve mis vídeos pero que todavía no está suscrito venga por favor ayudadme así vale también me ayudáis todavía todavía incluso más si me dejáis algún comentario en mi vídeo porque bueno pues eso también nos ayuda bastante gracias por estar a mi ladito yo estoy acabando de editar este vídeo y os aseguro os aseguro que inconscientemente ya estoy pensando en cuál será el próximo vídeo que os voy a grabar gracias por todo de verdad os quiero mucho besitos de colores besitos de colores